milagros satánicos apocalipsis capítulo 13 versículo 13 también hacía grandes señales y milagros incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos a medida que el pueblo de dios se acerca a los peligros de los últimos días satanás sostiene constante consultas con sus ángeles en cuanto al plan de mayor éxito para derribar la fe de los creyentes él sabe que las iglesias populares ya están dormidas arrulladas por su poder engañador mediante una sofistería agradable y milagros engañosos puede continuar sometiéndolas bajo su dominio por lo tanto dirige a sus ángeles para que coloquen sus trampas especialmente destinadas a quienes esperan la segunda venida de cristo y se esfuerzan por guardar los mandamientos de dios se nos ha advertido que en los últimos tiempos satanás obrará con prodigios y maravillas mentirosas y continuará esas maravillas hasta que termine el tiempo de gracia a fin de poder señalarlas como evidencia de que él es un ángel de luz y no de las tinieblas satanás vendrá procurando engañar incluso a los propios elegidos él declara ser cristo y ya viene pretendiendo ser el gran médico misionero él hará que descienda fuego del cielo a la vista de todo el mundo para probar que él es dios las maravillas engañosas del diablo son las que cautivan al mundo porque hasta hará descender fuego del cielo ante la vista de la gente realizará milagros y este maravilloso poder obrador de milagros abarcará todo el mundo algunos se sentirán tentados a recibir estos prodigios como provenientes de dios habrá enfermos que sanarán delante de nosotros y se realizarán milagros a la vista de todo el mundo estamos preparados para la prueba que nos espera cuando se manifiesten más plenamente los milagros mentirosos de satanás no serán entrampadas y apresadas muchas almas al apartarse de los claros preceptos y mandamientos de dios y al prestar oído a las fábulas humanas la mente de muchos se está preparando para aceptar estos prodigios mentirosos todos necesitamos armarnos ahora para la contienda en la cual pronto deberemos empeñarnos la fe en la palabra de dios estudiada con oración y puesta en práctica será nuestro escudo contra el poder de satanás y nos hará vencedores por la sangre de cristo matinal maranata el señor viene en la caja de 30 duende Gracias.